Modesto Antonio Camilo, de 45 años de edad, residente en el sector Vistal Valle, en esta ciudad, fue detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de porte ilegal de arma de fuego. Al ser cuestionado sobre el delito, afirmó poseer revuelve solo para defenderse. ¿Se mueve en medio? No. ¿Es ilegal? Ilegal, ilegal. ¿Y quién tiene revuelve legal aquí? ¿Verdad? Yo soy de policía. ¿Y para qué? ¿Cuánto tiene que ver? ¿Tiene de gente de mí? Pero si tiene estado en el proceso que hay que legalizarlo, ¿por qué la gente se le va? No, pero no. ¿Tiene el problema? ¿Tú no me digo? No. ¿Que yo sé? No. De acuerdo con la información policial, el arma ocupada es un revólver Smith Wason, color niquelado, con tres cápsulas para el mismo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!